Hola wey, con el equipo buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este club de los desvelados, una nochecita de luchitas anti estrés, para sacarse la mufa, la mufa del día, para sacarse la era interna, a lo que vinimos directamente, calmados, ¿sabes que me falta hacer? me falta calmar la categoría, ¿por qué pollo? Me equivoqué, puse 2K3 hermano, no existe, ah no, sí está bien, 2K23, me lo cargó, ese pollo no existe hermano, ahí se cambió 2K23, ahí está bien, ya, maravilloso, maravilloso, a ver, a ver, ahí estamos, vamos a empezar, oye, ayer, ¿con qué nos quedamos el día de ayer? Con que el tío Wolfito perdió, primer combate transmitido oficial, el tío Wolfito perdió con, eh, ¿con quién perdimos? Con Randy Orton, con Randy Orton, venimos Burger, venimos Burger, ayer, ¿con quién vamos con Owen Hard o con Alex Snow? Vamos con Owen Hard, vamos, Don Owen, Don Owen, a los teletubbies, ¿qué vamos a escuchar? ¿qué vamos a escuchar hoy día? Ya sé que vamos a escuchar hoy día, hermana, maravilloso, me da toco en esta nochecita, ojo, pero te tiro el combate, eh, este combate debería haber comenzado, pero mira quién ha venido, eh, ooooh, mira, Cache, Noctatus Juan, ¿qué está haciendo? ¿qué va a hacer? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo Cactus Juan? ¿por qué llegó? ¿por qué se metió? ¿qué va a hacer? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué? se asaltó en el público, se asaltó en el público, está bien, está bien, va a molestar, Vino a incomodar al Snow Están buenos esos detalles No recuerdo que antes pasara Si pasaba Una pasada A la burger Estaba en este jueguito Cacha que dentro de todas las arenas épicas que tenemos jueguito Estamos jugando en la underground Eso es cierto que le da un toque así como club de la pelea Y los puros paypers nos vamos para los escenarios bonitos A la burger, a la burger Se picó a Choro Hola Hola A la burger Se vio de la cuenta A la burger Bueno recordamos que a todos Sáquele la cresta Sáquele la cresta Recordamos a todos los amigos que están también ahí en los Youtubes Siempre se agradece ahí su apañe Vamos caminar la lucuita Somos ya 181 181 También estamos en Instagram Estamos en TikTok Como Wolframito Pitcher Como Wolframito Pitcher Oye me están pegando pero brígido ¿Cómo está ahí Mimi? ¿La Mimi viajó? ¿O no? ¿O no viajó? ¿Cuándo viajaba ahí? ¿Cuándo viajaba ahí Mimi? ¿Ya viajaste? ¿Cómo estás tío? Estoy bien Estoy bien Me veo cansado Me veo cansado Por el tejido del día a día Por el trabajo Suscríbanse en Youtube Es gratis Madafakas Corazón Morado Madafakas Suscríbanse A ver ¿Y esto cómo está? ¿Cómo va? A ver galletas hoy día Siempre hay galletas Siempre hay galletas Siempre hay galletas Estoy suscrita a Youtube de ese año ¿Viste? Es maravilloso Uh, cacho, cacho, cacho Pile Driver Se viene la cuenta Uno Dos Por un poquito Pueden fluido ¿Cómo está ahí? Matías Bienvenido Ahí mirá No sale un coina El toque Lo están sorprendiendo Se viene la cuenta Uno No, estamos muy Muy frescos ¿Sabes? Frescos como lechuga Para que Oiga, choco más Se viene la cuenta Se viene la cuenta Uno Dos Por un poquito Wea frito Bienvenido Yo estoy bien, viejo ¿Qué se está defunando? Pokémon Pokémon Galvatrón Chile oficial ¿Cómo está galleta? Yo estoy bien, Mati Estoy bien Estoy cansado, viejo Estoy cansado de De levantar media día A existir como un auto Responsable Pero es parte de la vida, ¿sí o no? Está nerviosa con el viaje Me imagino Pero ¿Cómo llegaste? Todo bien Los viajecitos Mejor que el viaje Juega de allá 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 ¿Vamos a pegarle afuera? Vamos a pegarle afuera Vamos a pegarle afuera, viejo Tengo que empezar a levantarlo Para la... Para la sumisión todo más que bien, que bueno igual es peor el viaje yo me acuerdo que la última vez que viajé oh, calmado, que pasó ahí que pasó, mira, mira, mira esta un cactus juani que pasó, que pasó yo me acuerdo que cuando hizo el avión me quedé raja, cabrón toma, oh, cacho, cacho y se fue, ahora se fue desapareció loquísimo ya va a ser un avión, me quedé raja esperto que van a faltar endémitos para llegar oh, me lo dio vuelta, me lo dio vuelta a la burger a la burger lo mejor es quedarse a la burger, gente por poquito, wey, afliiito lo mejor es quedarse dormiendo en el avión normal yo quería observar más cosas pero la verdad que me me dio tutito igual me quedé de seda me quedé de seda tutito la guagua se va a rendir se va a rendir mirá, me quedan dos remates más así que si no se rindan ahora se va a rendir en el siguiente más encima que ya le hemos bajado ahorita la estamina no se, no se si no se si si Cactus Jack me ayudó o me perjudicó con el con su intervención creo que hasta que se metió él teníamos todo dominado se va a rendir, se va a rendir ocupó su venganza ayer perdimos con Dan Jordan porque porque no puede acumular ni venganza ¿cachai? así que para la próxima vamos a administrar mejor nuestros poderes ¡A la burger! ¡A la burger! oye, disculpe la pregunta que lindo que hago me está embodelando algo voy a decir lo perdí ¿de qué estamos hablando? dice la miss que comencé a surrimensar que no había nada más abajo de Luis Piero y luego cae a Lidia ¡jajajaja! la manzadora y lo bueno es que moría de una y después pensé que de cada ventana tiene un ojito como mejor Anker y ahí le puse más buena ¡se va a rendir! ¡se va a rendir! ¡se va a rendir! ¡A la Snow! ¡lo tenemos! ¡lo tenemos! ¡lo tenemos! ¡lo tenemos! ¡lo tenemos! ¡oh hermano! ¿no se rinde este weón? ¡mirá! ¡no es caso! ¿cuál pasa de rollo? oye, ¿sabés que yo cuando viajo nunca me paso eso ¿no? nunca, nunca no había pensado a veces pienso en las cosas que voy a hacer cuando llegue ¡ay, qué paja! ¡qué paja se viene de la vuelta! ¡se viene de la vuelta! ¡uno! ¡dos! ¡hermano! 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 ya, ahora sí dejo se tiró se tiró se tiró se va a rendir se va a rendir se va a rendir el Snow oye, bueno el Snow está rotísimo no lo que aguanta lo que aguanta el Snow no hay caso no hay caso no hay caso ¿cuántos? estas chutes ya la he hecho ya, pero después de lo dinero de todo me gustó bastante me gustó detrás de risaje ya No, si se pasa que... Dentro de todo, nomás bacán Es que uno se cae con la sensación de que... La hizo corta, pues ¿Cachai? A la burguera, ojo, ojo con... Con el Snow, ah Ya, te tiraste, poche loco 1 hora y 5 minutos Bacán Esa es una experiencia, gracias Se va a rendir, no, se va a rendir, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Se rinde, se rinde, se rinde Oye, el hueón, durísimo Durísimo Pelea de 4 estrellas, nos sacamos Esta noche, ah Está bien hecho A mi me gusta ver la cordillera para un lado Y el mar para el otro, muy bonito Es bacán, es bacán Es bacán, es bacán Mucho bonito La experiencia de volar Es hermoso y es la misión, que bonito Es bacancito Agusier Buena, buena, buena la mocha Le estaba contando A mi mami y su obra Oye, un clásico instantáneo A 4 estrellas y media La evaluación de la lucha que nos pegamos recién Maravill wonderful Las nubes ver la densidad Es por arriba de las nubes Si, es bacancito Es verdad, es verdad Combate de revancha Ayer jugamos De nuevo, ayer ganamos con Carlito, cierto Ayer le ganamos a Saltos Cooper Vamos de nuevo con Carlito entonces Si le ganamos, cierto Si le ganamos Si creo que la única pelea que perdimos Fue la que perdió el Tegolfito con Randy Orton Es que Randy Orton estaba rotísimo No dormimos, nos confiamos de Randy Orton Randy Orton no aplicó su R con No, no sacó la chucha Es el viaje de navidad en patota Si nos quedamos en la cordillera Y vamos a tener que comernos entre nosotros Le voy a decir una cosa A lo mejor que me arrepiento Eso era Era el pensamiento Dentro del corazón lo sabía Se salía gente Oye, y el Yeruxito quedó botado? Está solito Voy a hacer el resto para cachar que Queda mejor corte Quedó solito Hoy nosotros vamos a caminar El sábado Dale permiso Déjalo salir a Yeruxito Dale permiso Que dejen salir a Yeruxito Que le den permiso Que le den permiso Todos somos Yeruxito Que le den permiso Que le dejen salir Yeruxito Oye Entró Carlitro Ya entró Carlitro El sábado vamos a hacer algo Yo tengo Yo tengo Que la de Oh que buen tema Vamos a poner ese Oye recuerden que pueden pedir cancioncita Yeruxito Este tema es para Yeruxito Este Ahí está Yeruxito esta canción es para ti Lo vamos a juntar Yo tengo Sábado Domingo Libre Así que Yeruxito hace una vuelta al Sábado Yeruxito Es Marewwander funciona Ahora si no quiere salir Mañana tenemos Wolf en Italia A la 23 horas No tienes líderes Pero a qué hora es tratando temprano Está intermedio. Oh, ¿qué pasó ahí? Pero no todo puede ser trabajo. No todo puede ser trabajo. Que van de voluntad también. El hombre que viene para años pasar. Cuando no manvea. Hay que divertirse. Cacho, cacho. Oh, caímos mal. Hay que recrearse. Sí. Hay que recrear la mente. Hay que distraer la mente. Oh, pero fuera del deseo. Realmente por un tema también de... De salud mental. ¿Cachai? ¡Están pegando acá el litros! A mí me encanta recrearme. Oye, este loco. De momento. Lo está sacando perfecta. Necesitamos... Dar la vuelta. Ya. Ya. Estamos bien. De momento estamos bien. A mí me cuesta caleta salir. Dice la mínima. Mira, a mí la unión... Yo, por ejemplo, cuando me han invitado a carrete... La unión es chica, ¿cachai? Siento que acá es súper fácil. Súper fácil. Pero, por ejemplo, en Santiago... En Santiago me costaba. En Santiago me costaba caleta salir. Netamente porque... Las distancias son muy largas... Y... Y... No me gusta largar. No, es... Eh... Me pierdo, vos. Ustedes saben que yo soy perdido, vos. Seguíte la cuenta. Uno. Dos. Por poquito, huevo frito. Están matando un huevón. O sea, por ejemplo, a mí me gustan mucho los carretas en casita. Me gusta más que, por ejemplo, ir a un bar. ¿Cachai? Porque de repente cuando voy a un bar... Si bien la paso bien... Cuando no está todo rico... Igual tengo esa sensación de repente de que... De que... De que uno paga de más, ¿cachai? A veces me pasa. Me gusta acostarme, dice la Ana Kari. ¡Cacha Carlitro! ¡Cacha Carlitro! ¡Cacha Carlitro! ¿Cómo, cómo, cómo golpea Carlitro? A la burger, a la burger, a la burger. Ahí lo están dando los consejos, ¿saben? A la burger. ¿Cuál es el otro poder de... permiso, eh? Necesito ver el otro poder de Carlitro. ¡Ah! Es el mismo. ¿Y cuál otro tiene? Ah, en pie detrás y... ya listo. No sé por qué yo tenía en mi cabeza que el loco pegaba una botada en la esquina. ¿No? Estuve inventando. ¡Uh! Me la hizo. Me la hizo. Me la hizo. Me la voy a esquivar. Perdón, Carlitro. Te fallé. ¿Esto se podrá esquivar? Te fallé. Te fallé. Te fallé Carlitro. Te fallé. Te fallé Carlitro. ¿Qué pasa? 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 Se viene, se viene, se viene la cuenta Uno Dos Por poquito, huevo, frito Oye, el loco Estuvo bueno ese intercambio de corcachos, ¿eh? Ay, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se deja que se fuera? Para descansar No importa Ahí Bufiamos a Carlitro Bueno, el fin de semana Vamos a jugar cartitas Pokémon Tienen unos amigos A jugar juegos de mesa Y Y tal vez salgan sus partidos también En la Play Claro, no hay varias No hay varias, ¿eh? Carrete Ñoño promedio Oye, lo tenemos para Loria de Santo Escobar, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Reversals, reversals, reversals! ¡Cacho, cacho, cacho, cacho! ¡Lo sorprendemos en la cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Epicardo Su cachito Su cachinito Su cachita Su cachita ¡Cacho, cacho, cacho! ¡Le seguimos pegando! ¡Le seguimos pegando! ¡Déjame, déjame! ¡Ah! ¡Se picó a Choro! ¡Se picó a Choro! ¡Se picó a Choro! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Una mesa! ¡Una mesa! ¡A la Burger! ¡Carlitro se volvió loco! ¡Cacho, cacho, cacho, cacho! ¡Detonadísimo! ¡Un brígido carlitro, hermano! ¡Un brígido! ¡Un brígido carlitro! ¡Lo destruyó carlitro! ¡Lo destruyó! ¿Viste qué se llama su película? ¡Cuatro estrellas! ¿Cuántos estrellas combate y nos pegamos, eh? ¡Increíble la mutuación del público, eh? ¡Increíble! ¡Tremendo luchón! ¿Qué se nos viene ahora? ¡Oye, tenemos revancha! ¿Sobre que ayer el tubo del Fabio perdió? ¿Sobre que el tubo del Fabio perdió? ¡Hoy día tenemos revancha! ¡Revancha! El tubo del Fabio viene con su revancha contra Ander Horton ¡No, ayer Randi Horton sacó la chubucha, hermano! ¡Detonadísimo! ¡Se le llegó a Cholo! Oye, ahora que caché los tatuajes Caché que... Hacé un cagüena, cagüen de los hollywoodenses Que hay tatuadores que están demandando a... A las productoras de... Por sus creaciones, caché? Onda, si un hueón sale en una película Y el loco mandó a hacer el tatuaje Tienes que pagarle por derechos Por su obra ¡Oye, ahí se viene Randi Horton! ¡Se viene Randi Horton! ¡Oye, esto partió el tiro, eh! Y este bufito está picado ¡Está picado! Está picado porque ayer Ayer nos ganó hermano con... Eh... Nos pidió mal parado, viejo Ese goza victoria No se la merecía No se la merecía No se la merecía ¡Uuuu! ¡Ya! Tenemos que ir con cuidado, eh Sí, con derechos de imagen De hecho, mira Un... Un entotelón, eh Hay una película Que salió... Creo que es tan... Me parece que es de Netflix Donde sale... Conor McGregor con... Eh... ¡Ay! Eh... Con un loquito que... Que ahora se me olvidó el nombre Con el loquito de misterio ¿Cómo se llama el...? El... El... Gil... Gilenham Gilenham Ya Tuvieron que... Que maquillar Los tatuajes de McGregor Para evitar cualquier... Tipo de... De demanda ¿Rígido? ¿El remake? Sí ¡Ay! Bueno, el remake, eh ¡Ay! De nuevo... Orton está sacando la chucha ¿Cómo no? Orton... Orton nos quiere... A la burger El duro se va a la nula Orton... Orton nos quiere... Castigar, hermano El duro... El duro... El duro... Bueno, buena la película, eh Buena Y la... Y la original sale... Patrick Swayze Oye, de nuevo me está sacando la chucha Randy Orton Yo con esta casi en perfe Yo la original no la he visto ¿Cachai? Me tiene para la correnta Randy Orton Ya, vamos, vamos Me esquiva todo lo que le tiro, ¿cachai? No ¡Texplex! ¡Soy de la cuenta! ¡Uno! ¿Se la vimos en la original? ¿La vimos? ¡Ah! Sí Hoy no me acordaba que vimos en la original ¡Soy de la cuenta! ¡Uno! Oye, ¿cachai que no me acordaba que vimos en la original? ¿De veras que sale... sale jovencido? ¿Padrex fue ese? ¿Cuál era más drígida? Mira, ¿sabéis qué tenemos que hacer? ¡Uuuh! ¡Ojo! ¡A la burger! ¡Banalizadores! ¡Se di de la cuenta! ¡Ah! ¡Vamos por frito! ¡Uno! ¡Dos! ¡Por un poquito huevo frito! A ver, este es un cerrancó para... hacia afuera, ¿eh? ¡Tengo que adelantarlo! ¡Vamos por frito! ¡Ay, buen pesado! Va violento el remake, pero al final tiene su héroe, que sale hecho todo y no... no se despeina Sí El... yo conozco, bueno, el... la peli... insisto, no había visto... porque primero vimos el remake después de... de... de ver... de ver el remake, vimos la... original y yo la encontré bien entretenida el compadre Jaime regresa después de muchos meses ¿Cómo está el... el guay del compadre Jaime? ¿Cómo está el compadre Jaime? Hoy estamos para el lorio perrito, ¿ah? ¡Uuuh! 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 ¡Vamos a perder por tiempo! ¡Vamos a perder por tiempo! ¡Vamos a perder por tiempo! ¡No! Un rendidor to' en la calle, esto, hermano ¡Uuuh! El árbitro como que esperó, ¿eh? ¿Sí o no? Eh, bien, bien, aquí andamos vivos, alejados de la red, hay mucho laburo Ahí pasa lo mismo, de hecho, yo volví hace poquito para este Jaime ¡Uuuh! Ya, tengo que fermer mi... mi venganza a esta altura Cuidarme de... Drandu ¡Uuuh! 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 ¡Hermano, vieron eso! ¡Uuuh! Oye, el guay, pero pesadísimo y así es que tenemos que hacer con este loco empezar a darle las patas porque el loco debe ser de adulto joven está difícil esta temporada del año pasado siento que está súper difícil la temporada uy pero si lo agarré por mano este gol tengo que dejar intentar dejarle un pajarito para que para poder pegarle algo chalo pero como tan raro se para toma la cuerda ahí es lo que no ron de orto nada a la burger pero ayer siento que administramos mal nuestro oh que pasó que está haciendo Wolfito está cansado Wolfito oh se cansó vamos vamos nuestra oportunidad se viene la Vladimir Vladimir fatal en la cabeza Vladimir nuestra oportunidad nuestra revancha se viene la vuelta uno dos por poquito bueno frito echaron a Taika yonista contaron a George Martin de aquí estamos hablando ah de la vida de la vida claro si está pero divísimo a la burger oye está para la corneta Wolfito hermano está para la corneta Wolfito tenemos que castigarle la humanidad a Randy tenemos que romperle las patas Randy parece que está calificando como contendiente número uno para el próximo país pero no cachai ese coin llega muy pequeño nos va a sacar la chucha ahí ya nos sacó la chucha cacha toma encima tiene esa agua y el loco se se va para afuera del ring a cada rato cacho 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 se viene se viene se viene uuuu otra más otra más otra más otra más oye oye Wolfito está está pero para la corneta a la burger a la burger se viene cómo está la blue cómo está Santana cacho 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 ahora sí que sí cómo está viste Santana hoy ayer nos ganó Randy hoy día es nuestra venganza nuestra venganza ya hermano vamos no que Wolfito Wolfito no te caigai Wolfito no te caigai por malo por la chita por la chita por la chita estoy bien loco estoy bien oh por la chita mira mira lo esquivamos lo esquivamos pero estamos muy encima de la cuerda estamos muy encima de la cuerda por la chita vamos y ahora y ahora no tenemos no no tenemos ni especial estamos en la misma condición Sky Air uff hoy tremendo ojo 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 le dimos vuelta le dimos vuelta está está pero eh dirigidísimo este volumen creo que es más hermoso le damos para intent le da le da el vino la cerveza el pisco el ron no 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 totalmente estirado pero tome el vino y cerveza oye no hay caso no hay caso Randy Randy intenta otra vez haciendo el RK se gire se gire la vuelta se va a rendir se va a rendir Randy A la burger a la burger lo tenemos lo tenemos lo tenemos hermano estoy vibrando alto 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 además lo estoy dando todo yo voy a ganar contigo pero me ganaron mi corazón tenía fea Santana mi corazón tenía fea que esto que me hizo ¿Por qué me aguanta así? ¡Oh, tuve que ocupar mi venganza! ¡Tuve que ocupar mi venganza! ¡A la burger! ¡Oh! Me va a ganar, güey. ¡Oh, me la va a ganar Randy Orton! ¡No tiene de hijo Randy Orton, hermano! ¡No tiene de hijo! ¡No tiene de hijo este, güey! ¡Segunda grota consecutiva! ¡Oh, Randy Orton! ¡No tiene de hijo! Finalmente llegó el luchador que nos tiene de hijo, hermano. ¡Está peludísimo este güey! ¡Combate de! ¡Combate de! ¡Cinco estrellas! ¡Combate de cinco estrellas! ¡El mejor de todos los tiempos! ¡Ay, tremendo luchote de saco! ¡El tipo de fútbol con Randy Orton, eh! ¡A la burger! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Uf! ¡Hoy se nos viene otro combate! ¡Otro combate! ¡Nos quedan dos más! ¡Dos más! ¡Para que no seguemos la mufa! ¡Adam Page! ¡Ayer ganamos con Adam Page! ¡Ganamos con Adam Page! ¡Contra Vader! ¿Ayer a quién le ganamos? ¿Con alguien? ¿Con alguien? ¡Te odio, Randy! ¡Pasa a orto! No recordemos quién peleamos exactamente con Adam Page, pero... ¡Ganamos! 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 ¡Es una especie de pana! ¿Quién lo ataca? ¡Lo ataca con Moxley! ¡A la burger! ¡A la burger! ¡Oye, pero si viejos vamos a pelear con nosotros! ¡Llega seguridad! ¡Llega seguridad! ¡Oye, oye! ¡Deja trajetivo al loco, hermano! ¡Oh, venía a un burger! ¡Mira, me dejó en rojo, hermano! ¡No importa, no importa, no importa! ¡Mira, Vader pega fuerte! ¡Pero lento! Y el... Y el... Y el... Y el... Y el... ¡Y 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 el... No puedo creer que... Que... Que Randy Orton nos tenga de hijo, hermano! ¡Dos peleas consecutivas! Y... ¡Y ni siquiera no hizo... Er... ¡No ganó! Porque... Pegó más fuerte, ¿no? ¡Oh, qué loco! Y... Tal vez para el siguiente... Paperfield nos va a tocar... Por... Por... Por título con Randy Orton... Si... Si... Hay dos victorias contra nosotros... ¡Vamos a valer a la hamburguesa! No... Oye... Eh... No... No sé si... 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 No... No ha tocado la campana, ¿cierto? ¿Viste? Recién tocado la campana... ¡Oh! ¡Qué loco! Recién tocado la campana, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Cacha! 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 ¡Señor de la cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Por pulito huevo frito! ¡Ah! ¡Oh, puta de huevo! ¡Ja! En mi imaginación... Terminaba mucho mejor esa... Esa estrenación en la cuerda... ¡Ahí sí! ¡Uff! ¡Como estaba en chucks! ¡Bienvenido! ¡Volví, tío! ¡Cuenta en Mati! ¿La cuenta del Mati era Santana? ¿Era tu cuenta pirata, Mati? ¿Tu cuenta Murph? ¡Oh, man! ¿Y ahora Santana? ¡Era un impostor! ¡Ahora lo entiendo todo! Oye, eh... ¿De nuevo perdimos con Randy Orton, viejo? Acabamos de tener la revancha... Y Randy Orton de nuevo nos sacó la chucha, hermana. ¡No hay caso! ¡No hay caso, viejo! ¡Randy Orton está perrotísimo! ¡Con esa cuenta tirada... ¡Estoy vendido! ¡Con la de Santana, la duña! ¡Buena, viejo! ¡Buenardo Calamarco! ¡Upa, upa, 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 upa! Ya, calmado, calmado. ¡Vamos! ¡Vamos a la Pitch! vamos a darle su de mal total malo cacho 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 se viene la cuenta comando follow age comando follow age a la ulla oye como es esta mate no pero sabes que dentro de la gravedad estamos bien 2 años y 5 meses 1 2 3 ni se compara a lo que sufrimos con Randy Orton es más no puedo creer que Randy Orton me este pasando tanto será parte de la trama que porque yo no soy tan manco hermano es cierto que cuando Randy Orton me pega hermano a la burger que esta pasando Carlitros se estan sacando las chuchas llegó la poli tiraron las caídas a las mojojojos y el que graba no hace nada y el que graba no hace nada y el que graba no hace nada la manza a cagar hermano combate de estrella muy bueno muy bueno mejor público muy bueno oye brígido eh dice el mati de pane fue al doctor a revisarme un brazo que hace año me reconstruyeron y quedo ahí nomás y el doctor me dio la noticia de que lo podemos arreglar onda que hace 100% la dura que te pasa en el bracito mati eso no lo recuerdo eso no lo recuerdo eso no lo recuerdo eso es nuevo para mi hoy nos queda el último combate último combate eh dame a press contra Kurt Angle me gusta el VDSM Taker pero Kurt Angle es Kurt Angle si o no Kurt Angle tiene que tenemos que que buffearlo hay po tiene que tener su push hace 6 años me di vuelta en un bus y casi pierdo los brazos ooooo que loco viejo no tenia idea hermano que te haya pasado su no me cachaba viejo ooooo igual ha pasado su tiempo igual ha pasado su tiempo si o no si o no diga imito y todavía estáis con el con secuelas del consolito igual es loco chon aguante viejo ánimo nomás ánimo nomás ánimo nomás hermanito hoy se viene un Iron Man se viene eh eh el VDSM Taker con con Kurangul con Don Kurangul que no Kurangul entonces estudia dos carreras y ni una puede terminar porque eran carreras más de físico que no puede completar las entonces fueron de años frustrados ooooooooh que loco viejo no se me imagino que que debe ser peluísima nooooh quien es Tanusa quien es Tanusa quien es Tanusa quien es Tanusa yo me gusta yo tengo mala memoria yo tengo mala memoria yo tengo mala memoria la Kari es la que pone la memoria aquí ah impresionante la tía Kari una brígida una brígida si o no una brígida una brígida Don Kurangul Don Kurangul detonadisimo por eso por eso lo dejé estar justo si no me ponía que lo hago manito osea que ahora ahora están en chelito la Banda de Internacional si ahora voy a terminar el proceso de brazos estudiaré de nuevo buena buena viejito y están en Santiago ahora? nosotros somos Kurangulah no? 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 no! Kurangulah igual hay grandes hermano no! exacto no? un puro water le dio al montajestaker mira ya no lo tiene para el Lory mira, mira me ha sido esto un Ironman match cacho, cacho ooooo tiene el suyo el montage checker cacho cacho porque quiere estudiar matey a que le quiere aplicar oye off topic todavía no puedo superar que que Randy Orton me haya ganado podía apurarme antes pero la cirugía era demasiado costosa porque tenía que tener un músculo en un cadáver entonces era mi doctor, yo voy a trabajar en el hospital que me ocurre en la cirugía que hermano eso es mi cabeza acaba de explotar se oye la cuenta estamos tocando la cuerda se oye tenes que escuchar como un donante una vez así que brígido hermano es que hay durante pero es carísimo pero este pedal me cubre entonces estoy solo quiero estar al deje de hacer que el deje de hacerla no? perdona que no ustedes sabrán que no entiendo nada yo no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada está muy muy peque aeronáutica si me muero el medio hace que todo lo que le sirva a alguien se lo ataba ayer hablamos de eso? de los planes de contingencia oye la gurga oye la gurga cacha 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 le robamos su su especial su especial lo tenemos para leoli vamos lo castigamos desde aquí arriba oooh pero no estaba con con pajarito se da la cuenta ahhh a la gurga le están matando le están matando un hueon cacha 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 oooh nuevamente le voy a castigar el tubillo se va a rendir se va a rendir se va a rendir lo tenemos para leoli esto iron man match de momento vamos 0 a 0 astronauta ahhh de cacha igual debe ser rígido ser astronauta cuesta 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 soledad si de la cuesta 1 2 por poquito cuando eran los pins ambos dos tenían que botonear que eran los daeos que eran los daeos esos pins era como un literalmente como un un poder así como el dragon balcetta cuando era el pin 1 1 a la burger a la tía cacha con un sorpresidente funcionante que me dijera mi doctor que el caso me va a dar con el médico de Dinamarca que brígido que brígido van con el slam se viene la cuenta ahora sigue así 1 2 por poquito huevo frito oye no hay caso hermano no hay caso con este huevo cacha cacha podramos en el suelo podramos en el suelo lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos se va a rendir 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 1 a 0 1 a 0 ya le cagamos la pata de aquí vamos a poder seguir fermeando mira 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 2 a 0 2 a 0 esta va a terminar este huevo de aquí no sale caminando ah una figura 4 igual a este loco lo estamos lo vamos a lesionar lo estamos rompiendo las patas hermano ahora esta aguantando un poquito mas ahora esta aguantando un poquito mas ya ya seguimos con un un 2 a 0 ok acá no cojean cuando están lesionados si yo creo que en el 2K19 yo creo que si uff si cojeaban cuando les pegaban tenes que aguantar tenes que aguantar el el arco de oro tenes que aguantarlo por viejo se rende de nuevo se rende de nuevo 3-0 eh 3-0 de un crangle coje uff 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 cúbrelo 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 ahi curango le esta rotisimo 1-2-3-4-0 el que esta el debe bueno hoy dia con el 1 que perdimos fue con este golfito el que siento Randy Orton esta muy rígido me pienso que nosotros estamos como pegando a Randy Orton se guarda hermano como que le demos unos coscachos y hay buenos de vuelta hermano es que nos va a tocar defender de un momento con ehh contra contra Randy Orton Catacat dice a lo bueno días estrellitas menor que 3 buenos días como esta usted como se ha costado como hace uno checita bien por hermano malo tenemos pa'l loco al 1-2-3-4-0 ahora ya no creo que me gustaron que opinaban que era que le dijeran 1-2-3-4-0 un loco se ríe no asco que van a hacer Das Senpai Miami Cavajá que fue eso hermano se dio la cuenta vamos 4-0 vamos 4-0 todavía todavía estamos vivos hasta todo lo tenemos estamos locos ya cacha, cacha, cacha ese juego queda sin pierna hoy día se rinde nuevamente la vida de Hulto quita vida dice la lareta si es verdad Gatita eso justo está más grande ha andado el Mati por ahí no está contando su historia también ha andado para la corneta de hecho yo también ando para la corneta o sea ando cansado pero bien de este lado cansado pero bien mi cansancio es más físico es más físico pero hay tranquilidad en el corazón no hay nada como tener estabilidad enloquecer la vida la estabilidad la lleva tener estabilidad en My Passion tener estabilidad en My Passion mira, 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 mira ponte ahí cacha, 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 cacha se va a rendir, se va a rendir la estabilidad es de pana se agradece, si mira, yo siento que uno siempre se va a quejar porque es parte de la naturaleza humana quejarse, cacha, cacha que quejarse no significa que uno sea infeliz con alguna cosa yo por ejemplo puedo ir a jugar a la pelota y tal vez lo disfrute harto la pasé súper bien pero si a la noche digo me de la pierna, cacha, cacha o estoy cansado que estoy en las patas no significa que este que sea infeliz, cacha es porque siempre siempre tiene costo todo lo que uno hace tiene costo cacha, cacha cuando uno carretea uno revierte en la caña y dice ay, anda con la manza caña hermano no significa que que se me la regreso con el carátero, cacha son son consecuencias de consecuencias de mira, mira, paquetito de sorpresa uno dos tres seis cero lo tenemos de hijo lo tenemos de hijo hermano si o no no vamos a cuidar nuestro nuestro físico eh si uno está cansado o tuvo un día malo hay que dejarlo salir hay que dejarlo salir ojo 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 se lo revertimos se lo revertimos se lo revertimos otro más 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 Otro gol más A la burger Oh, oh ¿Qué pasó ahí? ¿Sabes el tripe de esa hueá? No sé qué pasó Es que nosotros tenemos problemas A la burger, a la burger, a la burger Oh, estamos valiendo hamburguesa Me ganó un minuto y íbamos ganando Me ganó el almuerzo Porque después se sirvió después de hacer fuego Está bien Sigue la cuenta Uno, dos, tres Oye, al Bondage Taker Lo estamos destruyendo No va a cubrir Oh, no hizo un punto, ¿eh? Sí, sí, me acuerdo de Sabu Era un árabe, ¿cierto? Que era hardcore El, el, oh Para el Loli Tenemos para corneta el Bondage Taker Solo, solo podemos hacerle daño Era terrible, loco, sí Eso era para la corneta Cacha, cacha, cacha Hermano Cacha, 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 cacha Hermano, este, este loco ya no tiene patas, hermano Pobrecito, ¿cómo se llama el calcetín? Eh, Mister Soko El Mankind Era el calcetín de Mankind Oiga, 30 segundos, ¿eh? Le sacamos un punto Oye, le sacamos 8 senos a Bateo Se rinde de nuevo, se rinde de nuevo, se rinde de nuevo, se rinde de nuevo, se rinde de nuevo Uuuuuh Ahí aguanto, ahí aguanto Pero a qué costo Yo cuando chico me juraba el Rey Misterio No le va a caer en Rey Misterio Yo cuando era chico me gustaba el Chon Maikot Igual ganamos, gente Ganamos, gente Nos vaciamos 8-0 8-0 Zapatero Nada que hacer Lo vaciamos Lo vaciamos Yo me creo, Rikishi Está bien ¿Te acuerdas de Eddie Guerrero? Sí Ah, Eddie Gallardo, ¿cómo que es Eddie Gallardo? Eddie Guerrero o no? Oye, sacamos 5 estrellas, los Juegos de todos los tiempos ¿Qué tiene esa botella? ¿Es vino de Gementia de la gente? No, no, no Vamos a revisar los resultados de hoy día Owen Hart le ganó al Snow Carlito le ganó a Santos Escobar Randy Orton le ganó al T-Wolfito Adam Pitch le ganó al Vader Y Curangul se pasó a... Eh... A Damien Press Noticias A ver Damien Press ha sufrido una herida leve durante su combate Aunque puede competir Esta Superstar tiene que tener En mente de una lesión puede grabarse Eh... Ahora que John Moxley se ha vengado de Herman Page Por ser su víctima la semana pasada La realidad que hay en Trump es Superstar Es más evidente que nunca Este diría a Floja Que estamos presenciando Es un avance De lo que nos espera cuando se juegue en el título Cacha Ya me voy a ver, descanso Amo mucho Fue directamente a por Randy hoy Antes del inicio del combate Acorralándolo Contra la esquina Hasta que el árbitro consiguió detenerlo El combate consiguió Pero el daño ya estaba hecho Por culpa de la agresión Igual perdimos Carlitos estampó a Santos Escobar Contra una mesa para sellar la victoria Con un desenlace tan contundente Al poco de empezar su realidad Mucha gente se pregunta Si su rival Tendrá lo que hace falta Para devolvérsela Eh... Con estos truques más tirados del mundo Cactus Jack Le dejó al Snow Y lo dejó totalmente expuesto A los daques de su adversario La Superstar Supo aprovechar Que su rival Está muy concentrado En su próximo combate Para obtener ventaja Los médicos han dado Efecto bueno Para que TPLH Completa de nuevo Esta Superstar Estadística Porque con sensación No se regresa al ring Ah... Brígido Ah... John Michael Ha ganado el campeonato De los pesos pesados Gasturio Ha ganado el campeonato Hardcore TPLH ganó el campeonato Universal TPLH ganó el campeonato De los pesos pesados Ah... El pitch del... De la EW Tivo el fito El de la Laucha Team Ahí vamos Ahí vamos Están buena la... Ahí está Buena las mochitas Hermano Buena las mochitas Está bueno Está bueno No sé qué se nos viene Después en el... Oh... Ojo Después... Mirad Mirad El calendario Nuestro siguiente evento Es un... Es un... Un Pay Per View Un Pay Per View De ahí Vamos a tener la... A ver ¿Ahora en cuál estamos? Sí Después se viene Pay Per View Ah... Así que la próxima vez Que jugamos Luchita Eh... Vamos a ver Cómo se define la rivalidad Está Santos Con Carlito Arenos Con Castro Jack Este bolfito Con Randy Por título Y Adam Page Con John Box Y también por título Va a estar bueno Se queda buena Oye Recuerden que Estamos en... Campaña Estamos en campaña Para llegar Eh... A Los mil Los mil Suscriptores En YouTube ¿Cuántos llevamos? En la actualidad 781 Vamos camino 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 A la Luchita Hoy vamos a cambiar la categoría Por fin Hay un chat Oye Eh... Agradecer a toda la gente Que nos... Que nos... Eh... Apaña En YouTube Eh... Los invito a seguir En nuestras redes sociales Estamos en Instagram En TikTok En... 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 En los Twitches Hagamos público Con... Con... Con melones ¿Cómo es eso? Con melones Con melones Eh... Eso, gente Eso Hoy nos despedimos De la gente De YouTube So, gente De YouTube Nosotros nos seguimos acá En... En los moraditos En los moraditos Un rito más